en Noticias. Mire lo que ha pasado ayer en el Instituto José Trinidad Reyes. Prácticamente una estampida. Varios estudiantes pasaron por encima del cuerpo de un joven. Nos interesa saber cómo está su estado de salud. Vamos de inmediato a hacer un contacto hasta la zona norte del país con nuestro compañero Orlin Martínez. Orlin, con usted. Muchísimas gracias compañeros en estudio. Informo desde el Instituto José Trinidad Reyes, el colegio más famoso de esta ciudad y es que se ve involucrado en una situación bastante extraña, que por cierto no se da mucho en el país, pero para eso me acompaña el profesor Gilberto Benítez. Profesor, un caso anormal prácticamente acá, pero que ya se había advertido según algunos maestros acá. Efectivamente, los profesores decidieron con las autoridades realizar una serie de eventos de teatro en el gimnasio de la institución y había una buena cantidad de alumnos y al finalizar pues parece que se perdió el control, los alumnos empezaron bromeando y salieron corriendo y al final resultó un alumno gravemente lesionado, se puede decir, porque según el director me dijo, unos 50 alumnos le habían pasado. En este momento pues el estudiante se encuentra en el hospital Mario Catalino Rivas, en un estado reservado de salud. El director, la institución se ha puesto a las órdenes de los padres de familia del estudiante para contribuirles económicamente en lo que ellos le estén solicitando. Ahora bien, incluso pues el adolescente hasta sangró producto de los golpes cuando los mismos alumnos cruzaban por su cuerpo. No es para menos, pues que le pasen 50 estudiantes, además de la gran multitud que viene atrás, tienen que haber fracturas, traumas y muchas lesiones en su cuerpo, pero para eso pues ya está el estudiante en manos de los médicos y esperamos que en las próximas horas él se siga recuperando. Es, la actividad no es mala, es una actividad pedagógica que promueve el dinamismo, la motivación, la sana convivencia y también se aprovecha para despertar algunas inquietudes intelectuales en los estudiantes. Lo importante acá es que es una experiencia más y yo creo que para la próxima los profesores, los consejeros orientadores deben de tener en cuenta que se deben de dar reglas, como por ejemplo a la hora de entrada, a la hora de salida y evitar todo tipo de bromas en estudiantes y de repente llamar más profesores para que cuiden o hacer grupos y no la cantidad que había de estudiantes en ese momento. Ahora, bien difícil tratar con jóvenes hoy en día. Es complicado, cuando nosotros estamos trabajando con una cantidad de estudiantes, solamente se espera que cualquier cosa puede pasar. Gracias a Dios pues que en este momento tenemos a un alumno que está en manos de los médicos y que al final pues está a la disposición de las autoridades para hacer cualquier corrección y tomar nuevas medidas en caso de seguir con este tipo de estrategias de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias al profesor Gilberto Benito. Vamos a estar pendientes sobre este caso, una estampida que ocurrió en el Instituto José Trinidad Reyes, aquí donde hay mucha disciplina, he observado mucha disciplina en cuanto a la formación. Profesor, pensábamos que esto ya no se miraba, pero las niñas por un lado y los varones por otro. Efectivamente, estoy sorprendido el trabajo que hace el señor director, cada uno de los profesores. Miramos a los consejeros supervisando la llegada de los estudiantes, los alumnos sin necesidad que haya alguien en el portón. Ellos ya saben la fila que tienen que hacer para llegar a sus aulas de clase. Me imagino que hay buenas orientaciones también al interior de cada una de las aulas y esto es bueno, esas son cosas que se deben recatar y debemos de continuar, no solamente en este instituto, sino en todos los institutos de Honduras y de escuelas y centros básicos. Muchísimas gracias. Bueno, es lo que ha ocurrido en el Instituto JTR. Este joven pues se encuentra en estado delicado en uno de los hospitales públicos de San Pedro Sula. Es lo que les puedo informar a esta hora de la mañana. Vuelvo a estudios principales. Buenos días. Gracias.